Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Como todos los días nos da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para compartirte nuestros temas que también te recuerdo están en Facebook de manera escrita Betel Cuautla. Búscanos de esta forma y descárgalos para el uso que corresponda y a ti se te facilite para la edificación del cuerpo de Cristo. También mi correo electrónico OscarHP07.com Cualquier nota o invitación estamos para servirles. Nuestro tema de hoy, Esther, una mujer que es cuidada por Dios de manera amorosa. La base bíblica está en Esther capítulo 4 verso 15 al verso 17. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis dos doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. ¡Guau! Dios siempre cuida de forma amorosa a su gente. Él nos recuerda que no debemos de tener miedo porque siempre está a nuestro lado. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no hay que temer. Pues su vara y su callado no se enfunden aliento. Si te encuentras enfrentando tiempos turbios o de pruebas, ahora mismo puedes estar seguro de que Él está obrando a favor tuyo en medio de tu situación. El Eterno obra dentro de ti y en tu representación en todos los eventos que te rodean, sin importar cuán difíciles sean. En todo lo que enfrentamos, Dios aún está en el trono. Él es el Poderoso y nada hay difícil para Él. Tú le importas, Él te ama y conoce todo lo que estás enfrentando ahora mismo. Aunque pudieras haber creído que nadie podría entender tu situación o tu dolor. Créeme, Él lo hace. En el texto central de nuestro tema nos hace entender que la encomienda para Esther no era nada fácil ni sencilla. La opción única era la de entrar a ver al Rey aun cuando no había sido llamada por Él. Este acto sin previa autorización podía causar la muerte de Esther. Aun como reina. Pero observamos a lo largo de este pasaje que Esther tenía por sobre todas las cosas el cuidado del Eterno. La encomienda ciertamente tenía sus riesgos y peligros, pero Dios nunca la iba a abandonar al estar haciendo su voluntad. Esa fue la confianza de Esther al arriesgarse a entrar a ver al Rey y solicitar lo necesario en bien de todo su pueblo. Siempre debemos de confiar en que cuando somos enviados por el Eterno a realizar una tarea es porque en primera instancia Él ya nos bendijo. Cuando el Señor piensa en Esther como ese instrumento que traería bendición a toda una nación es porque estaba elaborando el plan para ejecutarse tal, tal como Él lo había planeado. Dios es soberano, Él reina todo y nada lo toma por sorpresa. Nunca leemos acerca de Dios sin saber qué hacer. Dios quiere seguir obrando en nuestros tiempos. Mantén tus ojos fijos en el Señor. Él no te fallará o dejará luchando solo. Él está para ti. Él nunca fallará. Cree que Él está obrando, preparando el escenario para que las cosas buenas puedan ocurrir. Dios reina y Él está con nosotros hoy y siempre. No temas si te está pidiendo ser parte de su plan para bendecir a muchos otros. Quita de ti la incertidumbre que puede agobiarte y desistir ante el llamado que Él te está haciendo. Al igual que Esther, tú saldrás airoso y en victoria por difícil que sea la tarea. Nunca olvides que Él es tu sostén en todo momento. Segundo, que usa aún a los inconversos para que se cumpla su voluntad, así como lo hizo con el rey Azuero. Su palabra hoy nos declara, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección, según Naúm capítulo 1, verso 7. Conclusiones. El poderoso brazo de Dios no se ha debilitado para salvar. Todavía hoy, como un poderoso guerrero, su mirada recorre la tierra buscando aquellos corazones que claman a Él. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Debes de recordar que Dios es más grande que los obstáculos que se te pueden presentar en la vida. Dios puede abrir caminos y oportunidades donde todos creen que es imposible. Reflexiona. Dios siempre cuida la forma amorosa a su gente. Percibe su amor en tu vida. Él nos recuerda que no debemos de tener miedo porque siempre está a nuestro lado. Confías en la protección del Eterno en tu diario vivir. Dios está obrando a favor tuyo en medio de tus circunstancias. Confías en que saldrás victorioso en aquello que estás enfrentando hoy en día. El Eterno obra dentro de ti y en tu representación en todos los eventos que te rodean, sin importar cuán difíciles sean. Puedes declarar victoria y avance a pesar de las adversidades. Yo confío en que así sea y que este mensaje sea de utilidad a tu vida. Al igual que Eterno, tú y yo somos cuidados por Dios de manera amorosa. Aún por difícil que sea la circunstancia, el llamado, la encomienda, la meta, el sueño. Bueno, todos los casos que tú puedes encontrar en la Biblia de hombres, mujeres fieles, entregados, consagrados, siempre cumplieron la meta, el llamado, el desafío, bajo la poderosa mano de nuestro Dios que les cuidaba de día y de noche. Así que, si ellos lo tuvieron, también nosotros tenemos el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. ¡Ánimo! Sigamos adelante en la tarea, confiemos en Él y brindemos lo mejor de nosotros para hacer su voluntad. Deseo lo mejor para ti en este día, al lado de los tuyos, en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y si Dios nos concede vida, espero encontrarte mañana para volvernos a escuchar en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!